Me das que pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Yo te dije que si, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir que vergüenza sentí cuando me vi en tus fotos Y yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año, no dejarse el profil a todo por cacaño Caminamos y después le dolian los pies todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto, menos de una hora veis el encanto Contigo me dan ganas para volver, pero para volver conmigo es genial Imagínate, pa' que yo diga que con él quiero volver Así de mal fue que contigo la pasé, ya lo sé, ya lo vi Vengo al malo conocido, qué bueno por conocer Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de amigo Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año, no dejaste profil a todo por cacaño Hoy caminamos y después le dolian los pies todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto, menos de una hora veis el encanto Contigo me dan ganas para volver, pero para volver conmigo es Te vi solo unas horas, casi pierdo la corona, yo pensé que era perfecto para el duro caballero No valió la pena estar en la noche de la con alguien que le falta un bravo Fuiste un paso maldado, y un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año, no dejaste profil a todo por cacaño Hoy caminamos y después le dolian los pies todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto, menos de una hora veis el encanto Contigo me dan ganas para volver, pero para volver conmigo es Que mala pasé Yo que quería contigo Contigo Por el tiempo perdido No, no Que ya estoy No, no No, no No No